Y para que los... Ya vayan, vayan, vayan allá. Después la presto aquí, ¿eh? Este, miren, después la presto acá, al medio. No, baja el video para mí ya no quieras. No, termina de grabar acá, tiene que aportar. Ya, ya. Vayan. Vayan, afuérmonos. El norte de la Daisy Blanco Cruz y de Don Chichi Celaya. Conozcan a los que están con los nietos, paseando todo el norte. La Mimi y la Violet. Y el negro. Manchetea, negro, manchetea. El negro y el Bayron están trabajando. También es el negro. En el norte. Igual el Bayron. Están todos en el norte, así como ustedes lo ven. ¡Nada, Bayron! Ya está acabando el cimiento, mi hijo. Y para allá está correteando mis enanas. Mi Violet y mi... Y mi... Nicole. Nicole Celaya Blanco. Ja, 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 ja. Le cuento que en este norte está corriendo un viento fresquito como agüita fresca. Ya se han alcanzado a correr enanas. Mi panzonita. Mi panzonita. Bueno, cambiemos allá. Los negritos están trabajando. Quieren hacer su casita en su lote. Bueno. Ellos se están esmerando en hacer su lote. Y aquí la suquita acompañándole a Chichi Celaya. Esperen. A ver, te paso el lote. Seguimos sacándonos todavía a tu nieto. Ah, ya cortalo ya. Bueno, la vieja no quiere sacar hasta a su nieto. Yo lo voy a sacar al más guapo, al negro. Al negro. Anthony Quinn. ¿Cómo trabajan, bebé? ¿Están malos? Malísimos con el macete. Bravo, está bravo. Como se ha perdido. ¿Ok? ¿Están viendo, no? Esta vez las petizas están correteando por el lote. Como ustedes lo ven, son felices en su lote. Se han caído de tanta felicidad de correr. Bueno. Con esto yo me despido. Viéndole a mi nieto correr. Ah, por ahí por frente pasa un zorro. Un zorro. Lo ven, lo ven. Por ahí ya está el zorro. Ah, mira loco. Está pasando el zorro. Por ahí está pasando un dueño del lote de abajo. El vecino. Está pasando con su tacho ahí, con la caretilla. Y sus tres, el lobo. Como ustedes lo ven. Cuatro. Cuatro lobos. Cuando ya comencemos a plantar las estacas y acercar, ya no va a haber esos pasos. Aquí vamos a poner una carpa y nos vamos a tener una lámpara de gas. Aquí vamos a vivir que hay unos diez días. Con la deis. Y los nietos. Ya están en vacaciones los chicos chichillos y ya deberemos de venir acá ya. Ven, como dice, la vieja ya está en vacaciones y ya deberíamos venir aquí ya. Como ustedes ven, ese es el lote. Ahí está mi hija, mi enana, mi nieta. Y aquí están los negritos trabajando. No pueden trabajar porque son bravos esos, son bravos para el machete. Los dos bravos, los negritos los más bravos. Eso de ahí que después va a ir un espina. Eso de ahí que después va a ir un espina. En la vida de su madre, la deis está indicando, dando indicaciones. ¿No es cierto? Ojalá. Ojalá que pronto. Vení, papi. Vení. Con la gracia de Dios. Te vas a dar con el machete, eso no es chiste. Vení. Que no vengamos por acá a vivir. Y hasta va a pegar el tiempo de sembrar un choclo. Como ustedes ven, ese es el lote, mira. Alcanza para sembrar un choclito y después de sacar. Para comer, para enero, febrero. ¡Choclo! ¿No? ¿Ok? Bueno, me voy. Gracias. Gracias. Gracias.